He vuelto a casa, maestro. Esta ya no es tu casa, y yo ya no soy tu maestro. Ah, sí. Tienes un huevo favorito. ¿Y dónde está ese? ¡Oh! Lo espante. Esta batalla es entre tú y yo. Entonces, así es como será esto. Así es como debe ser. ¡Ya! ¡Ya! ¡Me pudré en prisión por 20 años por culpa de tu debilidad! Aprendecer a tu maestro no es debilidad. ¡Sabías que yo era el guerrero dragón! ¡Siempre lo supiste! Pero cuando Uwe dijo lo contrario... ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Nada! ¡No era tu destino ser el guerrero dragón! ¡No es culpa mía! ¡No fue culpa tuya! ¡¿Quién llenó de sueños mi cabeza?! ¡¿Quién hizo que entrenara hasta que me rompiera los huesos?! ¡¿Quién llegó mi destino?! ¡Esa decisión no me correspondía! ¡Esa decisión no me correspondía! ¡Ahora sí! ¡Dame el rollo! ¡Es muerto! ¡Ajá! ¡Dame el rollo! ¡Ah! 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 Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso de mí. ¡Dime que estás orgulloso, Chifu! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Yo siempre estuve orgulloso de ti. Desde el primer momento estuve orgulloso. Y fue mi orgullo lo que me cegó. Te amaba demasiado para ver en qué te convertías en lo que yo te estaba transformando. Lo siento. No quiero tus disculpas. ¡Quiero mi rollo! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Tenero, dragón! ¿Qué?